Hola estimada lector, estamos en el malecón del río donde el día de hoy se está iniciando el concurso de pintura pintando el cerro San Cristóbal, son aproximadamente las 10 de la mañana y ya vamos a ver que otras actividades van a haber tenemos aquí a los artistas que están en pleno proceso de inspiración más adelante seguro vamos a ver cómo transcurre el evento, ya nos vemos ¿Pinto en la cámara? Claro, por supuesto ¿Pinto el cuadro? El cuadro, el cuadro, sí, sí, sí A este lado, ahí está ¿Qué es? ¿Qué es lo mío? De la mano, de la mano ¿Pinta la pinta? Ahí está pintada, ahí está pintada Tú pongo un pincel y yo pongo otro pincel Estimulando la pintura ¿Qué es lo que está pintada? Ministro, por acá, por favor. Como Ministro Pintor. Ministro. Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, era jugado para que lo parecí. El hijo tenía una visión. A ver, vamos a ver. Hola, estimado licorio. En estos momentos el presidente Alan García se encuentra observando las pinturas. Estamos en el malecón desamparados. Este es otro técnico. ¿Algo? Es bueno. Tiene toda su influencia. Se nota la pasión del color. El presidente Alan García. Viendo a los pintores. Muchas gracias. Ya lo veremos en la tarde. A ver, va. Ahí viene. Ya, bueno. Es el presidente García observando a los artistas en acción. Vamos a poner una pausa. A cuatro manos. Fuerte, fuerte, ahí te escucha. ¿Qué tal? ¡Pasiente García! Hola, caballero. Hola, caballero. ¿Está en la mano? Sí, está en el color marrón. El color marrón. ¿Puede ser naranja? No, eso es lo que está ahí. Eso, lo que está ahí. Marrón. ¿Está pintando en la palmera? ¿Cuál quiere? ¿Qué color quiere? ¿El que está dónde? Marrón. Marrón. ¿Cuál es marrón, pues? Pero este no es marrón. Es la palmera. ¿Ha visto la composición de polvones? Es para que marque el cerro. Si no, que había una punta. Claro. Capturó el movimiento. Mire la composición de colores que ha hecho. Así pues. Venga, venga. Toma conmigo. Ahí está la cárcel al interrumpo. Ahí está la cárcel al interrumpo. Hola, estimado lector. Ya es domingo. Ya los pintores terminaron de hacer sus obras. Estuvimos ayer en el malecón desamparados. Y ya estamos en la plaza mayor, exactamente, en el patio de Palacio de Gobierno, viendo cuáles son los resultados de las obras hechas el día de ayer. Hoy día se van a dar los ganadores. Acordémonos que ayer el presidente estuvo presente en torno a toda la elaboración de estos trabajos. Vamos a ver el día de hoy quiénes son los ganadores. Buen día. ¡Vamos! 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 La cazura y premiación de la segunda edición del concurso de pintura por el Cerro San Cristóbal, organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el despacho presidencial. Oficio del acto en representación del señor Presidente de la República, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Manuela García Cochán. Acompañada de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los señores Jaime Romero, Enrique Bustamante y Leonel Velarde, jurados de la segunda edición del concurso de pintura por el Cerro San Cristóbal. Hola estimada Lester, aquí termina este segundo concurso de pintura, teniendo como punto principal del Cerro San Cristóbal la alegría de los ganadores. Recibió ya su reconocimiento, sus canastas y obviamente su premio en soles. Ya nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!